Muy bien, chicos. Recordad lo que estamos buscando. Y no confiéis en nadie. Hola, pequeña. ¿Dónde están tus papás? ¡Eh! ¿De quién es? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Una bebé ladrona? Impresionante. Nos vendría bien alguien como tú. Pongámonos al día. Me llamo Raya. Nuestras tierras están en guerra desde que tenemos memoria. Y nuestros pueblos nunca han conseguido entenderse. Hija mía, sé que nuestros pueblos pueden volver a unirse. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Ahora, si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Yo también deseo unirme a esta fraternidad de Machacadrún. Vamos. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando. Seis años buscando. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Sisu! ¿Qué no ha dicho eso? De verdad, necesitamos tu ayuda. Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor de los dragones. ¿Has hecho alguna vez un trabajo en grupo en el que hay alguien que no arrima el hombro como los demás, pero saca la misma nota? ¡Qué desastre! Tú y el dragón nos venís conmigo. Mi espada dice que no. El mundo está roto. No puedes confiar en nadie. Puede que el mundo esté roto porque no confiáis en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. ¡Me he transformado! ¿Los dragones podéis hacer eso? Mira qué cerca tengo el pompis de la cabeza. Voy a hacer la digestión mucho más deprisa. Estreno el 5 de marzo en cines y en Disney Plus a través de Acceso Premium. Estoy preocupado.